Piensen en esto También quiero aprovechar ahora que estamos un poco de vacaciones que la gente todavía está en este ambiente festivo hasta pasado el fin de año y para México y Latinoamérica y España pues todavía el día de reyes, etc. Vuelvo a aclararlo más allá de cualquier creencia religiosa es ya una costumbre social Pues hay que hablar de cosas ligeras pero importantes para mí a fin de cuentas Las caricaturas o los cartoons como se dice en inglés han tenido una transformación impresionante desde que yo era un niño hace 35, 40 años Esta evolución en muchos casos es para mal Hablamos de enajenación de caricaturas de muy baja calidad en contenido en valor de concepto aunque sean muy bien hechas tecnológicamente Pero también hay otras que han dado un vuelco y una evolución total Y de hecho el fin de semana pasado se presentó el último capítulo de una serie que ya está llamada una de las series de dibujos animados que ha cambiado para siempre la manera en la que los niños van a ver las caricaturas de hoy en adelante y la manera en la que serán educados a través de estas de buena manera en algunas como este caso porque sí sí existe la televisión de buena calidad afortunadamente aunque en mi opinión la televisión va a morir y va a ser sustituida o fusionada en el internet como en el caso también de esta caricatura de la que estoy hablando Ahora ¿De cuál estoy hablando? Estoy hablando de la leyenda de Cora que sería la secuela de el último Airbender o el último Movedor de Aire que es la leyenda de Aang esta serie animada también que por sí misma revolucionó los dibujos animados mundiales buenísima obviamente yo la seguí toda y seguí toda la leyenda de Cora con mi familia y son muy buenas quien no la haya visto realmente yo les recomiendo que las compren si es que están en contra de la piratería y a quienes no les importe mucho porque eso de la piratería es muy ambiguo pues están disponibles en sitios de internet gratis todas las series tanto la serie completa y las temporadas completas de la leyenda de Aang el último Airbender y la leyenda de Cora en sus creo que fueron cuatro temporadas pero vamos al punto que es el capítulo final que fue transmitido el sábado pasado más allá de la historia que no voy a dar aquí spoilers si voy a dar uno porque al final Cora que es la heroína de esta serie que se les llama avatares Aang era un avatar y Cora es otro avatar y ya lo entenderán cuando lo vean y quienes ya la conozcan pues saben perfectamente de lo que estoy hablando pues obviamente tienen sus historias sentimentales a pesar de que Aang era un niño y era realmente una historia para niños y aquí antes de llegar a lo que quiero decir una de las cosas muy bonitas y perfectamente bien estructuradas de esta serie es que Aang empezó en la década pasada si mal no recuerdo y perdonen la fecha voy a voy a poner paso un segundo es Aang el último maestro aire bueno como ustedes acaban de escuchar esa voz anónima Aang el último maestro aire como se conoció en español surgió en el año 2005 y terminó en el año 2008 entonces aquellos que la vieron y que ahora siguieron la leyenda de Cora que empezó si mal no recuerdo en el 2012 pues eran eran niños en aquel entonces y ahora son adolescentes y aquellos que eran niños adolescentes pues ahora son jóvenes adultos y la evolución de ambas es padrísima es impresionante en su creación en su creatividad porque en la leyenda de Aang que el último maestro aire estamos hablando de que él era un niño y toda la serie trata de niños que están luchando en contra de en un mundo de adultos y en la leyenda de Cora estamos hablando de una adolescente que se vuelve un joven una joven adulto en un mundo de adultos entonces todas las aventuras son de ella y su grupo de amigos que son adolescentes y van madurando y creciendo en edad conforme va avanzando la serie eso es eso es impresionante y le dio un rating increíble y Nickelodeon que es la cadena norteamericana que compró los derechos para transmitir empezó a transmitirlo por televisión en su canal Nickelodeon televisión de cable pero empezada la última temporada decidió cancelar la transmisión por televisión y antes de esa cancelación ya habían decidido cambiar el horario del mediodía de los sábados que era cuando se presentaba cada capítulo al horario de la noche de los sábados porque el tema se les pareció muy fuerte para los niños y empezó la controversia por los temas y subtemas que se trataban en cada capítulo temas de relaciones humanas de naturaleza humana y hasta de sexualidad de cierta manera nunca totalmente directo pero se daba a entender y como era una serie ya para desde niños hasta jóvenes adultos pues obviamente aquellos que vieron la leyenda de Aang siendo niños y adolescentes jóvenes en esta nueva serie entendían ya esos mensajes indirectos entonces primero lo pasan al horario de la noche de los sábados y empezando la última temporada lo cancelan en televisión y lo convierten únicamente en una serie animada de transmisión a través de internet a través de la página de Nickelodeon lo cual afirma mi punto de que la televisión va a terminar muriendo y se va a convertir ahí a fusionar en el internet y bueno cierro ese paréntesis que es muy interesante y vamos al punto final porque la entre entre el par el grupo de amigos de Cora existía una mujer joven también se veía que era un poquito más grande en edad que Cora y voy a poner una pausa perdonen pero tenía que acordarme del nombre de ella Asami y bueno no voy a profundizar de quien era en la serie y explicar su personaje para darles un poquito esa cosquillita de curiosidad a aquellos que no conocen la serie y la vean para que se den cuenta de que interesante es pero para no hacer el cuento largo Asami y Cora se estuvieron peleando un novio que es parte de este grupo de amigos que compartió las aventuras en toda la serie y al final Cora y Asami se quedan sin el novio el novio se va y hace sus cosas y Cora y Asami en el mero final de la serie porque así termina en los últimos segundos se vuelven pareja una pareja bisexual y se van y así así es el fade out final de la serie último capítulo ahí termina una pareja bisexual en una serie animada para niños esto es impresionante a mi me tiene fascinado me tiene muy contento y lo apoyo total y absolutamente porque nuestra sociedad ha sufrido por siglos la discriminación el prejuicio y la ignorancia de la sexualidad humana que no solamente tiene que ver con la sexualidad entre comillas natural que hay entre el sexo masculino y el sexo femenino aquí estamos hablando de una sexualidad y de el amor espiritual que rebasa la sexualidad común heterosexual obviamente muchos grupos moderados y muchos grupos de derecha muchos grupos religiosos muchos grupos conservadores lo están criticando mucho y algo muy 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 chistoso y curioso inmediatamente horas después y un par de días después de que la serie de que el último capítulo fue transmitido mucha gente empezó a poner comentarios como locos en todos los blogs relacionados con caricaturas con esta misma la leyenda de Cora y empezaron a decir oh no 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 Cora y Asami no son pareja simplemente son buenas amigas que se fueron juntas y se fueron pues a su viaje a donde iban son como simples buenas amigas como lo hacen las buenas amigas y bueno mucha gente dijo bueno si es posible no porque al final obviamente tampoco los ve uno teniendo relaciones sexuales en la cama o besándose ni mucho menos es algo bastante discreto bastante bien hecho para niños y sopas los creadores que no son Nickelodeon los verdaderos creadores de la serie salieron y dieron una declaración pública hace un par de días en donde dicen no señores Asami y Cora se convirtieron en pareja sentimental o dicho de otra manera en pareja sexual así termina la serie Cora se queda con Asami como pareja sentimental pum la bomba la bomba que va a terminar evolucionando para siempre la manera de ver televisión sobre todo en este caso televisión animada caricaturas para niños es impresionante yo estoy contentísimo y como comentario final les voy a recordar les voy a contar una anécdota de alguien que escribió un comentario agradeciendo a los creadores de esta serie esta historia tiene que ver con una mamá mujer obviamente para ser específicos una mamá feminista con tres hijos varones la cual para empezar siempre tuvo mucha crítica por parte de otras amigas o grupos feministas a las que ella pertenecía por haber tenido hijos y por haber tenido hijos varones además y la dificultad de crecerlos como varones y esta familia esta mamá pues leía historias a los pequeños historias de antes de ir a dormir etc y uno de sus hijos ya siendo joven adolescente le declaró su homosexualidad y cuando salió este capítulo ella escribió un agradecimiento a los creadores porque por fin ella iba a contar con una historia en la cual su hijo se pudiera ver reflejado porque antes de esto no existían y eso abre las puertas a la multipolaridad de creencias y preferencias en la sociedad moderna esto le da cachetada con guante blanco a todos esos prejuicios morales ridículos en las religiones cristianas judías musulmanas y otras esferas sociales de índole conservador o extra ultra conservador esto es fascinante yo estoy contentísimo muchos de ustedes ya saben que yo soy un artista conceptual que mi arte es súper controversial súper sexual súper erótico súper político y entonces para mí esto es un bono porque además yo vi el capítulo con mi familia el sábado pasado o domingo pasado y fue fascinante para mí enhorabuena yo lo aplaudo ojalá las audiencias de español puedan ver mi video a través del título que le voy a poner para que entiendan de qué se trata esto y véanla yo se la recomiendo mucho y por favor piensen en ello que le voy a poner a la a la